¡Valo! ¡Amén! Sobre las arenas mi rastro dejé El viento del valle me ha visto llorar Pena mi penatriz, sentida y sola, ¿dónde irá? Pena mi penatriz, sentida y sola, ¿dónde irá? Lejos de tus ojos, ¿quién me alumbrará? Si es que no me miran, no puedo cantar Llora mi amor solín, desconsolado morirá Llora mi amor solín, desconsolado morirá ¡Vuelta! Bajo la noche estrellera, llorando, llorando andaré Quémame con tu voz, sobre tus besos viviré ¡Bueno! Quémame con tu voz, sobre tus besos viviré ¡Valot! Deja que te cante mi copla pa'l tí Deja que mis ojos te vuelvan a ver Cuando nacerme que tu dulce llanto bebé Cuando nacerme que tu dulce llanto bebé Entre las arenas perdido menor Buscando tu huella por más el aire Sé que te hallaré, sobre tu sombra volveré ¡Vuelta! ¡Vuelta! Bajo la noche estrellera, llorando, llorando andaré Quémame con tu voz, sobre tus besos viviré ¡Bueno! Quémame con tu voz, sobre tus besos viviré ¡Bueno!